¿Está listo? ¿Cómo está? Yo no voy a llevar a preguntar ¿Por qué está? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Y yo esperé a ver en la prenda, en la tramada? Ah, está, está listo, ya ya hemos llegado A la, a la, a la, ahí Ahora la foto aquí Es el departamento con Sí, es el ministerio de Ronda Persona Sí, es el departamento con ¿Por qué está listo? ¿Sí, es el departamento con Sí, es el departamento con Yo heта donde uno Started documentado que Eney Limited El departamento ¡Gracias! ¿Qué ha querido que esta oficina, que hace un trabajo eficiente para la mujer vegana en la provincia, hacer relaciones interinstitucionales con distintas empresas? Y me llamó para que yo pudiera colaborar con esta institución, que estamos aquí, vamos a firmar un convenio entre José Luis Autosonido y esta institución para servir de padrino, de colaboración para distintos programas de capacitación y distintos tipos de actividades que se realizan a favor de las mujeres. ¿Eso consiste en los programas que se están realizando? Sí, nosotros iniciamos ya con la identificación del local. Ella me planteó la necesidad de que había muchos usuarios de este servicio que no encontraba el local y como pudieron observar allá abajo, ya identificamos el local.